...de todos tus caseríos, aún no suenan mis queridos, esos viejos musiqueros, tantos buenos guerreros, ¿cuántas veces te dejó sus versos estremecidos? ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Fuerra el brillante, querido, hoy también te canto yo! ¡Hola! 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 ¡Hola, María! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, MI! ¡Hola! ¿Dónde Váacer? ¡No! ¡No! ¡Echo, acá! ¡Un слушador! ¡Je Es abstracto! ¡Buena una! ¡Hasta siempre! ¡Hasta el año que viene!